¿Qué es la ayuda de los niños? Y a ver si por ahí el presidente de la república también se entera de este problema. Ahorita responsabilidad es del Ministerio de Educación. El año pasado se hizo todo el trámite para pasar a manos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación, no del MIES. Entonces, solamente unos dos días antes de que el centro infantil inicie clases, nos vienen y nos comunican que no hay presupuesto para contratar personal para el centro infantil. Nos dejan con las manos quietas, sin cupo en otras escuelas.